Están los bancos, macho, eh Sacas el dinero y te ponen una víbora en el cajero Para que no cojas la pasta Y la dejes ahí Son víboras, son víboras los banqueros Mira Yo creo que está puesta a breve, además Su dinero, gracias Eh, su dinero, gracias Devuélvelo A vender A ver Pues no sé No sé, no sé 20